Así es, vamos, vamos, arrecha como siempre, vamos a rechonar, vamos, 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 bájale. So, para, 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 para. Baja esa serreita, ahí se le cae la corona, con tal que va se te cae el calzón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! 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 A ver si baila con los varones de Quiles A ver, ¿qué vas a sacar? A ver, vamos por ahí Eso ¡Dale! 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 ¡Dale Aquí se vayan los carnavales, estos son los tíos de triunas, vamos Quique Giles, Quique Giles, Quique Giles, ahora vas a mojar. Vamos Johnny, dale como anoche Johnny, dale, dale, beso. Aquí se vayan los carnavales, los brazos se reina, ahí no, ahí no tú, así, con él, se goza, se reina, se goza, que no sujimas, es otra cosa, porque tiene buena su cosa, si no pasa la reina, la reina. Se goza, dale, 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 vaya, vaya, vale, vaya, 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 va, se goza, ahí está. La gente de Rioja 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 La gente de Rioja